¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y bueno, el día de hoy decidí grabarles este video ya que pues estoy arreglada. Dije, hay que hacer algo con este maquillo. Bueno, o sea, no siempre grabo videos cuando me maquillo porque no siempre tengo ganas. Pero bueno, el día de hoy decidí grabarles este video. La idea del que me nació así, pues de la nada, como cuando pues simplemente a veces me pasa, digamos así. Porque al menos yo no he visto en ningún otro canal de los que yo sigo, porque pues aquí en YouTube hay, no sé, 30 mil millones de canales y videos. Entonces yo no he visto en ningún otro canal de los que yo sigo, los que veo, digamos, este tipo de video. Y dije, bueno, me parece interesante tal vez. Bueno, espero que les sea interesante para ustedes también. Y no creo que sea muy largo tal vez. Este, como para variar un poquito también. Este, entre, o sea, que algunos videos sean un poquito más largos, otros más cortos. Y bueno, este, del título obviamente ustedes sí entienden de qué voy a hablar. Y pues en este canal les quiero compartir algunos nombres de algunas marcas o productos que ya sea que se habla muy bien, digamos así, la gente habla muy bien. O en algún momento tal vez, este, hablaban mucho, hablaban bien de cierta marca, de cierto producto. No es que haya dejado de ser bueno, digamos, ese producto o esa marca, sino que, pues es que van saliendo muchas cosas nuevas. Pero digamos que esas marcas o esos productos se me quedaron grabados, por así decir. Y tengo como que ganas y el interés de aprobarlos. Y no los he probado por una u otra razón hasta el momento. Bueno, la razón tal vez principal, este, de la mayoría de las cosas, digamos así, es el precio porque son marcas caras. Voy a hablar sobre las marcas caras a las que sí quisiera probar. Bueno, en su mayoría, digamos así. Entonces, si les gustaría saber qué marcas o productos me gustaría probar algún día, productos caros, obviamente quieren saber este video. Y bueno, espero que en la introducción les haya podido explicar más o menos bien de qué se va a tratar este videíto. Y entonces aquí tengo una, pues digamos que listita. Y como ya les dije en la introducción, la mayoría de las cosas o de las marcas que les voy a mencionar, sí son caras, son consideradas marcas de alta gama, digamos así. No quiere decir que no haya marcas económicas que yo quisiera aprobar. Obviamente sí hay, pero bueno, en este video quiero hablar sobre otra cosa, digamos así. Y una de las marcas que sí, como que tengo ganas de probar, no un solo producto en particular, sino la marca como tal. Tal vez en particular, más bien para ser exactos, sus paletas. Me refiero a la marca Pathmograph, que es la marca de una, perdón, el tren como siempre, o la basura, ¿no? Este, es la marca de una make-up artist, ¿no? Este, una maquillista profesional que lleva años trabajando en esto, digamos así. Y pues relativamente no hace mucho, ella sacó su propia, bueno, creo su propia marca de maquillaje. Y sí, he visto algunas de sus paletitas y sí me llaman muchísimo la atención. Algunas son más grandes, otras más chiquitas. Las que primero sacó creo que fueron las grandes, precisamente, que cuestan, si no lo recuerdo mal, 125, 120 dólares por ahí. Y, este, si también no lo recuerdo mal, me parece que la marca no hace envíos a México, porque alguna vez, este, no iba a comprar nada, pero a veces, de chismos, o sea, digamos así, ando ahí viendo las páginas de las marcas que me interesan, digamos así, las que se pueden conseguir en línea, obviamente, checando la cuestión, si hacen los envíos y no hacen envíos a México. Hasta chequé cuánto costaría enviar eso a Lituania, por ejemplo, pero entre el envío y las aduanas que a uno le cobrarían, pues realmente no quiero pagar otros 100 dólares más, o sea, no. Pero sí tengo muchas ganas de probar esa marca o algunas de sus paletas, o bueno, sus productos en general. La siguiente marca, la que sí se consigue aquí en México, no podría decirles si todos los productos, porque realmente no me he puesto a investigar, pero también desde hace, ¿qué será? Un año, tal vez, este, o por ahí, tal vez un poquito más, me llama la atención mucho la marca Hourglass, y, este, quisiera poder conseguir, porque al menos los últimos como dos años, me parece, este, en navidades la marca ha sacado, o a lo mejor más tiempo, o sea, más veces, pero yo recuerdo como dos años, este, ha sacado en navidades, o antes de las navidades, unas paletas de seis productos suyos, o sea, de la marca, digamos así, y, este, y lamentablemente me parece, al menos así, es, como lo recuerdo, no han traído esas paletas aquí, que digamos que salen más económicas, por así decirlo, porque realmente es una marca cara, y, este, entonces, este, quisiera probar, o sea, me parece una buena opción para probar las cosas de la marca, y, pues, o sea, probar seis productitos, que son productos para el rostro, son polvos para sellar, o eliminadores, o rubores, lo que contiene normalmente esas, contiene esas paletas, también tiene un primer para el rostro, que me gustaría probar algún día, o sea, hay varias cositas, si, este, si he podido tocar sus rubores y todo, este, en Sephora, bueno, algunas veces que, que me he acordado, digamos, estando ahí en la tienda, o sea, las veces que me he acordado de la marca, y son divinos, son preciosos y todo, pero veo, este, el precio, no sé, de un rubor, no les voy a mentir, pero por decir, 900 pesos, 800 pesos, y me duele el codo, realmente, pero sí, como que tiene ese algo, esta marca, que sí me llama la atención, y sí me gustaría, realmente, probarla algún día. Otra marca que me gustaría probar, o tener, al menos, una cosa, ahora sí que, no es tanto, digamos, que, no se trata de un producto en particular, sino la marca como tal, o el nombre de la marca, si se puede decir así, que es la marca Chanel, o aquí dicen en México Chanel, o hispanohablantes dicen Chanel, pero es Chanel, y, este, simplemente por lo que es, ¿no? Digamos así, en sí, este, las pocas cosas que he visto de la marca, realmente, no me llaman demasiado la atención, pero es ese empaque, es, por, por ser lo clásico, por así decirlo, por ser algo que, que lleva años, digamos así, y todo, este, que es algo que, pues, mucha gente, tal vez, o algunas personas, al menos, quisieran tener, probar, y todo esto, o también, puede que sea el gusto de otras tantas personas, la preferencia de otras tantas personas, no sé, simplemente por la marca Chanel, que yo no, no soy mucho, o al menos, yo no considero que sea yo una persona que vaya atrás de las marcas, digamos así, este, si algo me gusta, me gusta, sin importar la marca, pero sí, sí, Chanel es una de esas marcas que, como que sí me gustaría tener algo ahí, un, un compacto, por así decir, este, unas sombritas, tal vez un labial, o cosas así, este, simplemente por, por, por la marca, por el nombre de la marca. Bueno, estas son las tres marcas como tales que me gustaría probar algún día, bueno, es, o sea, como, digamos que es de este momento, la cuestión, digamos así, a lo mejor dentro de un año les diga otra cosa, ¿verdad? Pero, bueno, tengo un par ahora sí que de productos de otras marcas que tengo muchas ganas de probar desde hace un buen rato, yo podría decir, y uno de estos productos es el iluminador de la marca Dior, que se llama Mineral Luminizer, a ver, déjenme ver este, este es el iluminador y, pues, es de la página de Sephora de México y cuesta 950 pesos, y se me hace mucho, 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 realmente, la primera vez que lo busqué aquí en Sephora en la página, de hecho, no lo tenían, luego trajeron ese iluminador meses después, y este, y cuando vi el precio dije, uy, no, no puede ser, o sea, mil pesos por un iluminador, y dirán, pues, que nunca has gastado mil pesos en X cosa, digamos, en Sephora o donde sea, sí, pero no sé, este, yo creo que la mentalidad de uno, ¿verdad? pero no es lo mismo para mí, al menos, comprar una paleta de mil pesos que tiene, yo que sé, diez sombras, ¿verdad? y este, una variedad, por así decirlo, o comprar tres cosas, dos cosas y pagar los mismos mil pesos que comprar una sola cosita, y no digo que no lo haga, no lo haga, tal vez en un futuro, no sé, que tan lejano, sí, este, finalmente me anime a comprar esto, pero sí me duele muchísimo, pero tengo tantas ganas de ese iluminador, he escuchado buenas referencias, he visto swatches muy preciosos, y sí, sí tengo muchas ganas, también Dior tiene su, ese halo, su aura, así como que de, como un Chanel, digamos así, algo como clásico, por así decirlo, de Dior he probado solamente, solamente un perfume que tengo, que hace unos años mi esposo me regaló, que me encanta, es mi favorito, o uno de mis favoritos, pero en cuanto a maquillaje no, al menos yo no recuerdo haber probado nada, ni bases, ni otras cosas, digamos así, y pues el iluminador realmente está en mi lista de deseos desde, este, no sé, mínimo un año o dos, yo creo, es que el tiempo se va volando realmente tan rápido, y sí, o sea, me gustaría probarlo, pero mil pesos, bueno, y el último producto, que digamos que en, relativamente hablando, no es tan caro tal vez, y de hecho sí se puede conseguir en línea, porque aquí, al menos yo no conozco ninguna tienda física donde uno pueda ir a comprar ese producto o las cosas de esa marca, me refiero al Glow Tonic de la marca Pixi, aquí les traigo una fotito por si alguien todavía no, no conoce, no ha escuchado lo que sea, verdad, y este, es una botella de 250 mililitros que cuesta 18 libras, y pues teniendo en cuenta que la libra cuesta entre 24 y 25 pesos normalmente, o sea, sale, sale, sale pagando, sale costando como 450 pesos más o menos el tónico, y este, y más el envío, que si hacen envío a este, a México, porque hace dos o tres años yo hice un pedido y en aquella, no sé, en aquel momento no se me ocurrió o se me olvidó pedir esto, pero este, porque yo pedí una paleta, no quise gastar tal vez más, y un esmalte me parece, y entonces este, el envío es como de 14 o 15 libras más o menos, entonces en total ya llega a costar como 800, 850 pesos en general, digamos un esetónico, y si se me hace un poquito mucho, o sea, lo bueno que sea, este, no sé, me duele el codo, en serio, a veces en algunos momentos me duele el codo pagar, pagar cierta cantidad de dinero por un solo producto, volvemos a lo mismo, no quiere decir que no lo haga, este, en un futuro dentro de, yo que sé, seis meses tal vez, o lo que sea, verdad, este, pero, y de hecho uno puede para, este, comprar hasta una botellita más chica, creo que de 100 mililitros, que cuesta tal vez la mitad o por ahí, tal vez 10 libros o cosas así, pero, no sé, tengo muchísimas ganas de probar este producto, porque he escuchado que es muy bueno y todo esto, maravilloso, si quieren, pero este, no sé, sale muy caro. Y bueno, hasta aquí este video, espero que les haya parecido interesante, que no se haya hecho muy largo, 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 por favor, en los comentarios, díganme qué marcas o productos ustedes quisieran probar en un futuro, este, bueno, como dice la gente, mueren por probar, pero no han probado esas marcas o esos productos, por lo mismo de que son muy caros, más que nada, este, y tal vez puede que sean difíciles de conseguir en el lugar donde vivan ustedes, porque no todo se consigue tan fácilmente, al menos fuera de Estados Unidos, entonces todo en los comentarios, y pues nada, por favor, suscríbanse a este, su canal, denle me gusta al video, también a la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo, comparten este video en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, comenten cosas bonitas, les mando muchos besos y abrazos, se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.